Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí con Abel Loeches, experto en redes sociales. Bienvenido, Abel. Buenos días, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta básica es ¿Qué son las redes sociales desde el punto de vista jurídico? ¿Y dónde están reguladas? Bueno, pues es una difícil pregunta porque no hay nada en derecho positivo que regule lo que es una red social. Eso no quiere decir que no haya una normativa de redes sociales o que Internet sea un campo abierto en el que no hay regulación. Es verdad que hay un grupo de trabajo del artículo 29 conformado por las autoridades de protección de datos a nivel europeo que han establecido una serie de requisitos por los cuales si una red social cumple estos requisitos se puede considerar red social y estaría sometida a una normativa. Son unos requisitos muy sencillos. En primer lugar, que una persona, un usuario, pueda crear un perfil introduciendo sus datos. En segundo lugar, que esa persona, ese usuario, pueda subir contenido a la red social y que fotos, vídeos, texto, lo que sea. Y en tercer lugar, que esa persona pueda interactuar con otros usuarios. Esa bidireccionalidad en la red social. Si una red social cumple estos tres requisitos se le va a aplicar la Directiva de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico que en España actualmente es la de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico en el 34 años. Bien, y bueno, el conflicto que nos plantea las redes sociales porque todos sabemos cuáles son sus finalidades y los usamos diariamente pero el problema es la confidencialidad de nuestros datos. Claro, no solo entre en juego esta ley de Sociedad de la Información, la SSI sino que también tenemos que ver la normativa de protección de datos la normativa actualmente en España, la LOTD pero muy importante los nuevos cambios a nivel europeo que se están produciendo en 2016 se publicó el Reglamento Europeo, el Reglamento General de Protección de Datos que será totalmente aplicable en 2018. Entonces, esa protección lo que hace es que todas las redes sociales deben informar claramente a los ciudadanos. Pero ¿cómo informan? Porque muchas veces entramos en una red social y nos damos cuenta de repente cuando ya estamos, si llevamos a lo mejor 6 meses, un año que nuestras fotos son visibles a todo el mundo y nosotros pensamos que eso es lo ideal de las personas que están en nuestro círculo más cerrado. Claro, pero la red social tiene que informar de qué es lo que va a hacer con todos tus datos incluyendo todos tus textos, escritos, datos personales, fotos que son, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo informan? Bueno, pues al loguearte por primera vez, al iniciar sesión, registrarte te enseñan un texto muy largo en el que te establecen todas las condiciones del servicio. Un texto en el que nadie lee, con el que la gente le lee. Exactamente, y los que los redactamos los sufrimos, pero nadie los lee, es verdad. El usuario da a aceptar, continúa, ya puede acceder a la red social, sube todas las fotos y no sabe qué va a pasar con sus datos. Vale, eso va a cambiar, o esperamos que así cambie. La nueva normativa europea persigue más transparencia, persigue dar información clara, sencilla, concisa a los usuarios, en un lenguaje más amigable. Es decir, que el usuario pueda, mediante una serie de preguntas y respuestas, pueda saber qué es lo que va a pasar con toda la información que sube, con todo, cada uno. De hecho, esto va a ir al lado también a dos conceptos nuevos que se introducen en esta nueva normativa, que es el privacy by design y privacy by default, en el que cada usuario, mediante el privacy by design, o sea, la proyección por diseño, en cada usuario, en cada publicación, en cada foto, en cada vídeo, podrá decidir cuál es la proyección de esa publicación y qué terceros pueden acceder a ella. Es decir, como en la red social Facebook, que tú puedes decidir si una publicación la va a ver, o solo la vas a ver tú, o la van a ver tus amigos, o la van a ver todo el público en general, y puede ser indexada por Google incluso. Privacy by default, la privacidad por defecto, quiere decir que una red social por defecto deberá garantizar que el contenido que suba a un usuario será privado, es decir, dar las máximas garantías de privacidad. Esto ahora mismo, redes sociales como Instagram no lo están cumpliendo, tienen todavía un año para adaptarse a esta nueva normativa, pero cuando tú te haces login en Instagram, creas una cuenta, por defecto te aparece la cuenta privada desmarcada, es decir, tu primer inicio de sesión y todo lo que subas, sin tocar nada, va a ser público totalmente, cuando no, debería ser al revés, debería ser totalmente privado, y que cada persona tenga potestado, tenga el poder, es decir, qué quiere publicar, a quién lo quiere ver, a qué empresa se lo vamos a acceder, etcétera. Bueno, y una última pregunta, para terminar, sería, bueno, ¿qué pasa con los perfiles de las personas que ya no están, las personas que ya han fallecido? Bueno, pues, siguiendo con la normativa de protección de datos, y se hace un símil a la normativa de protección de derechos al honor, intimidad, propia imagen, pero los fallecidos, así lo dice la normativa, y la agencia española de protección de datos, no tienen derecho a la protección de datos. Al final, el objetivo que persigue esta normativa es que cada uno pueda decidir el tratamiento que se va a hacer de sus datos, y quién va a poder acceder a qué datos y qué información. Si has fallecido, no vas a poder decidir, por lo tanto, no tienes ese derecho. Bueno, esto es un poco radical, lo que introduce también el reglamento de desarrollo de la IOPD, actualmente, es que los familiares, si una persona ha llegado a esa persona, podrá ejercer en nombre de esa persona fallecida un derecho de cancelación de datos, es decir, podrá borrar los perfiles en las redes sociales cuando esa persona haya fallecido. ¿Y podría crear un familiar, en vez de cancelarla, una red social, un perfil que ya no tenía? ¿Cómo se han hecho algunas empresas que lo que hacen es mantener o crear perfiles de personas que ya no están? Crearlo desde cero no podría ser, ¿vale? Lo que pueden hacer son cuentas conmemorativas. Ahora, Facebook, por ejemplo, ha introducido una novedad para dar como una especie de homenaje a esas personas fallecidas en las que mantendrían un perfil ya creado. O sea, no se tocaría el perfil, tendría el contenido que ha publicado esa persona a modo conmemorativo. La gente podría acceder a ese perfil, pero no podrían interactuar con él. Pues muchas gracias, Abel, pasaremos el video. Y esto es todo. Por favor, ya saben, si les ha gustado, suscríbanse al canal y si no les ha gustado, den nuestra oportunidad. Muchísimas gracias.